Bienvenidos a la ROM completa del Dungeon Halatali en su versión Hard, la cual fue utilizada para la creación de su respectiva guía, que te debería estar apareciendo aquí arribita, en una tarjetita. Disfruta de la ROM completa para que veas el recorrido full de este dungeon y esperando que te sea útil, muchísimas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!